Ah, menú y con papá. ¿Hamborguesa? ¿Con qué hijo? ¿Agua? Siempre agua, ¿eh? Siempre. Oh, no, no. Estás a ver mis barcos. Bueno, echas un poco a la izquierda. Yo creo que estoy muy competitivo. Move yourself. Cargas los dedos. ¿A tu caso? Sí. En YouTube, busca en YouTube cubo de Rubik. Sí, en dominarlo. ¿En dominarlo? Depende de qué consideras, dominarlo. Lo que hacer es dominarlo. ¿Hacerlo en menos de 20 segundos un año? No. ¿En menos de 20 segundos de media, regularmente? ¿En menos de un minuto? ¿En menos de un minuto un mes? Simplemente un mes. ¿Aprenderá a mover bien los dedos y hacer un cubo rápido? No tienes que aprender nada más. Y tener un cubo que vaya suave. ¿Pero un mes o te lo tenías? No. Bueno, sí, las horas de clase. En broma. No, 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 no Gracias.